El origen, una comisión especial que se gestó en la administración anterior, denominada Ciclovías, apenas tomando en cuenta uno de los actores que tenemos en nuestras carreteras. A partir de ahí, el COSEVI, firmamos un convenio con ellos en donde se incorporan algunos otros conceptos. Así recordó el alcalde de Pérez Celedón, el inicio de un proyecto que se convierte en toda una esperanza para bajar la mortalidad en el tramo ancho de la carretera Interamericana Sur. Este jueves, se presentaron los detalles a instituciones de nuestro cantón. A su vez, a las instituciones públicas, en las cuales sabemos que en un proyecto de esta envergadura, sabemos que debe estar CONAVI, debe estar ELICE, debe estar AIA, debe estar la municipalidad. O sea, muchos actores y se está en esa sensibilización y en esa presentación durante esta semana. Como gobierno local y propiamente como COSEVI, que hemos estado a la cabeza de este proyecto, pues en lo que resta de tarea, por supuesto, es un tema económico, es un proyecto que en su punto más alto son 50 millones de dólares. A las instituciones de Pérez Celedón se le presentó los elementos que conforman el proyecto de movilidad segura y sostenible. Ahora, en esta mañana, hacia las instituciones, vamos a ver las diferentes infraestructuras que esto implica, carriles exclusivos, inclusive puentes elevadizos, modalidades de circunvalación. Es decir, para que autobuses particulares, peatones, ciclistas particulares, en sí puedan convivir dentro de una infraestructura tan complicada que en otros momentos y lamentablemente todavía sigue siendo una franja de accidentes importante. Desde la alcaldía, tienen claro que el proyecto de movilidad segura tiene características de primer mundo y un alto costo. Un proyecto moderno, cuantioso, ¿verdad? Es un proyecto de mediano, largo plazo, pero lo importante es que también hay una voluntad importante de la parte técnica de las diferentes instituciones, empezando por el propio COSEI, donde se gesta y se tienen los recursos para realizar este estudio, esta asesoría como tal, y que hoy se traslada a nuestro cantón. El PENS, como se denomina este trabajo, cubre un total de 84 kilómetros cuadrados.